todo en deportes en club deportivo camioneros hola buen mediodía para todos bienvenidos a club camioneros tv noveno capítulo del programa oficial del club atlético social y deportivo camioneros te vas a enterar lo más importante todo lo que pasó en materia deportiva en la última semana para hoy despedida de la categoría 2003 encuentro con sus pares de independiente un almuerzo especial y también el saludo de hugo y pablo mollano en el sindicato de camioneros futsal senior el verde se enfrentó el boys vamos a repasar el empate 4 a 4 torneo interno de fútbol los afiliados al gremio también se animan a jugar pertenecientes a distintas empresas y leandro cuello un deportista que se sigue destacando en king boxing pero arranca club camioneros tv como es habitual con el fútbol porque en el torneo federal ve los de gustavo noto siguen dando que hablar gran victoria como local 2 a 0 frente a bragado club y el informe lo presenta como siempre nuestro compañero daniel y ahí está el verde ahí arranca la ilusión de camioneros en estas dos horas a la hora del Últimas fechas. Alejandro Gladiali, Cristian Estelle, Leonardo Vitale, Jonathan Argañarás, Marcelo Benítez, Matías Lozano, Sergio Casáis, Jonathan Campo, Lucas Vico, Alexis Cabrera y Jorge González. Todo está dispuesto y nosotros a través de las redes le decimos que hay fútbol aquí en Camioneros. La pelota que va para Casáis, Casáis la toca para Benítez, Benítez la abre sobre la derecha para Estelle, nuevamente para Marcelo Benítez. Ahí está Vitale, el remate, las manos del arquero Flavio Biglia. El jugador Estelle abre sobre la izquierda para Lozano, ese es Alexis, otra bola que le queda para Vitale. Va a venir el centro de Vitale, el pecho del arquero cuando entraba Vico. La pelota para Campo. Casáis. Argañarás. Ahí la lleva Johnny. La abre para Campo, se puede venir. Tira, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Camioneros! ¡Gol! Campo de Zurda la puso en el palo puesto de Flavio Biglia para establecer la apertura del marcador a los 18 minutos de este primer tiempo. Después de una asistencia deliciosa de Johnny Argañarás, que cruzó toda la cancha para habilitar al que tiene el dorsal número 8. Cuando dice que aquí en cancha de Camioneros es final del primer capítulo. Desde los 18 con el gol de Campo, Camioneros le gana a Bragado 1 a 0. La pelota que viene hacia atrás. El que la tenía era Gastón Tristán. El balón que va en poder de Argañarás. Ahí la lleva Argañarás. Alexis hace correr para Benítez. Ahí está Benítez, péguele. Tira Benítez. Las manos del arquero. Quiso sorprender, ¿verdad? Le va a entrar camiseta número 10. El balón que cae por detrás, el cabezazo de Lozano. Que se va por arriba cuando el arquero había quedado a mitad de camino. Ahí está González. El toque está habilitado. Tiroñez. Gol, 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 gol. Tello. Gol. De Camioneros. Una vivada. Jugaron rápido. Se durmió el fondo de Bragado Club. Y Laureano, que no tiene ni un pelo de sonso, la mandó al fondo Laureano Tello para establecer el segundo. Camioneros 2. A los 12 minutos, Bragado 0. Bueno, qué triunfo, Laureano. Bueno, felicitaciones. Bueno, la verdad que sí. Sabíamos que, bueno, el rival ya no tenía chance de clasificar. Nosotros teníamos que salir a buscar los tres puntos como sea. Se nos fue dando el partido de a poquito y lo pudimos lograr. Entraste en el segundo tiempo. La primera que tocaste, una vivada, la mandaste al fondo. Sí, la verdad que muy contento. Vengo de estar una semana enfermo con fiebre. Así que nada, contento por la vuelta y por el triunfo y por el gol. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Jorge González, para nosotros la figura en esta tarde. Hiciste de todo. Jugaste a lo que mejor sabés. Bueno, la verdad que muchas gracias. Yo como delantero siempre me veo preocupado cuando no convierto. Pero el técnico, el ayudante de campo, el profesor, mis mismos compañeros. Me agradecen todo el esfuerzo que yo hago. Y puedo seguir trabajando de esa manera, con esa convicción de que los goles van a llegar. Lo lindo es poder dejar todo en cada partido, sentirme bien. Y aportar mi granito de arena. Si ustedes me dijeron la figura del partido, la verdad que habla bien del partido que hice. Otro de los que brilló en este equipo de camioneros, corrió, luchó, marcó y llegó al gol. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento porque pude marcar. Pero más que nada porque ayudé al equipo para poder abrir el partido que estaba complicado. Y bueno, sabíamos que teníamos que hacerle un gol de entrada para que se nos hagan un poquito más fácil las cosas. Y bueno, gracias a Dios la pude meter y más que nada yo al equipo a ganar. Johnny, eso de que no hay rivales fáciles no es un cliché. Lo vemos todos los fines de semana, ¿verdad? No, sí, ni hablar. Y más que nada, cuando ves que un equipo viene bien como nosotros, cualquier equipo que nos juega lo quiere hacer de la mejor manera. Y por ahí se hace un poquito más complicado. Pero bueno, esto lo ganamos nosotros a base de esfuerzos, de resultados. Y sabemos que cada fin de semana tenemos que dar todo para conseguir los tres puntos. Y bueno, déjame mandar un saludo a mi familia que con calor, con lluvia siempre viene. Así que un saludo para todos ellos. Y nos vamos a Floresta porque allí jugó Camioneros en Futsal Senior, partido frente a Old Boys. Igualdad 4 a 4 y el verde sigue con aspiraciones de ser campeón. El resumen del partido y las notas a los protagonistas en el siguiente compacto. Estamos con Agustín Maturano, el arquero del Futsal Senior A de Camioneros. Bueno, se le escapó el partido. Se nos escapó en dos jugadas de gol. No tuvimos suerte. Se nos complicó un poco, pero bueno, el partido estuvo duro. Tanto en el primer tiempo como en el segundo. Donde ellos tuvieron tres posibilidades de tres goles. Nosotros tuvimos cinco, no pudimos completar las últimas dos, pero bueno. Lo importante es que sacamos un empate y vamos a ver si podemos clasificar. Tuvieron muchas situaciones de gol. Fue uno de los mejores partidos que se vio en el Futsal Senior A, no sé si coincidís. Lo que va de la jornada, fue uno de los mejores partidos. En donde hubo tres goles, tanto de uno como del otro. En donde casi nunca no hace más de tres goles, pero bueno. Hoy tuvimos la posibilidad de jugar con Old Boys, que es un equipo que juega bastante bien. Tuvieron muchas situaciones de gol. Quizás en el leve queda lo de concretarlas. Sí, situaciones tuvimos un montón. Había que concretarlas, pero bueno. No tuvimos suerte, pero nos llevamos un empate que nos sirve bastante. ¿Qué es la última? ¿Qué es lo que más te gustó de camioneros hoy? La garra que pusimos en cada pelota y en cada, digamos, todo lo que fue el primer tiempo y el segundo. Bastante bien. Muchas gracias. No, gracias a vos, papá. Estamos con Alejandro Colón, jugador del futsal señorada de camioneros. Un empate con un gusto amargo, me imagino. Por supuesto, nosotros salimos a ganar y buscamos ganar. Lamentablemente no se nos pudo dar, lo tuvimos. Este es un partido, un juego muy de ida y vuelta. También lo nos salvamos, pero creo que tuvimos tres o cuatro claras que no lo pudimos liquidar. Estabas hablando de las situaciones claras que tuvieron. Se notó que el camionero fue superior en el partido. Sí, no sé si por calidad de juego, pero sí por ritmo, por ganas, por presión. Me parece que salimos nosotros a buscar. No nos conformamos con un empate. Salimos a buscar y lo buscamos del minuto uno hasta que terminó. ¿Eso es lo que más te gustó del camionero? ¿La actitud que se fue a buscarlo del minuto cero? Sí, por supuesto. Capá no tenemos un juego muy vistoso, pero tenemos mucha dinámica, muchas ganas. Es un grupo de compañeros bárbaros. Entra uno, sale el otro y todo para el mismo lado. Se está por terminar el campeonato. Me imagino que el título está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, la idea es esa. Por suerte tenemos una racha muy grande de dos torneos, perdimos un solo partido. Empatamos este y creo que empatamos uno más como mucho, pero no podemos reprocharnos nada. Venimos muy bien. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Continuamos en Club Camioneros TV para seguir conociendo deportistas destacados en representación de la institución. Leandro Cuello comenzó a pelear de manera amateur en la disciplina King Boxing y está cerca de debutar de manera profesional. Es afiliado, trabajador de camioneros y nos cuenta su historia y crecimiento personal. Leandro, ¿con qué expectativas de cara a lo que va a ser el debut profesional? ¿Qué sensaciones tenés en la previa a la pelea? En realidad estoy contento. Puse mucho esfuerzo hace mucho tiempo que vengo practicando este deporte. Como te había comentado hoy, arranqué a los 28 años como una... Haciéndolo algo como un hobby y terminó siendo algo que me apasiona en la vida, que me llena el corazón, que es el King Boxing en K1 y en Muay Thai. Y nada, después de tanto tiempo, tantas lesiones y sacrificio, creo que por fin se dio. Se dio y voy a ser profesional. ¿Cómo se da tu acercamiento a la actividad, al deporte? ¿Por recomendación, por gusto personal? Sufro un accidente laboral, ¿no es cierto? Me lastimo la rodilla izquierda, me rompo el meñisco, cartílago, y bueno, me le hice una rodilla, a la cual me tengo que someter a las operaciones. Y nada, bueno, hasta que me recuperé, me doy cuenta un día sin querer, engordé 116 kilos, estaba gordo, pesado, no podía subir a la vereda. Y un día me voy a la casa de un amigo a tomar unos mates, me dice, mira, estoy entrenando en Borja Team, ¿querés venir? Me dice, me comenta, dale, vamos, le digo. Y empecé así como un hobby, empecé a entrenar, a entrenar. Me empezó a gustar, me empezó, me empezó a apasionar hasta que un día se me dio la oportunidad de competir. Empiezo a competir, hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleadas amateur. Un día voy a un evento, veo unas peleas semiprofesionales, le digo a mi entrenador, mira, me gustaría hacer eso, pelear semiprofesional, si puedo llegar. Me dice, bueno, y me pacto una pelea en una federación que se llama Uyama, contra un brasilero, Bruno Caracas, razones. Bueno, voy, peleamos por un título que sería el título como título mundial de esa federación, me subo a un brasilero este y peleo y le gano. No sé cómo, porque me desgarró las piernas, fue una pelea para mí, fue tremenda, pero lo logro tirar y, bueno, le gano la pelea. Y ahí como que arrancó todo esto y ahí a ver a lo que llegue ahora. ¿Estabas trabajando donde te desempeñás actualmente? Sí, Soluciones Químicas, sigo trabajando ahí, sigo trabajando hace 11 años que estoy. ¿Y sos afiliado al sindicato, por eso la representación al gremio? Sí, sí. Bueno, esto fue así, hace, ponele, tres años y medio, mi compañero, que es un delegado, Gómez Juan Carlos, me ofrece presentarme en el sindicato camioneros, ¿sí? Y llegar a la parte deportiva, para poder ser un deportista del club. Y me acerca a la rama, a la rama de residuos patológicos, que es Claudio López, es el secretario de rama, junto con Raúl Espinosa. Y ellos me llevan a conocer a Emilio, fue todo como una cadena, ¿entendés? Y que me dieron una mano y ahí, bueno, de Emilio me presenta Pablo Compomor y todos los muchachos que están ahí en la Secretaría Deportiva, bueno, que entre todos ellos me ayudaron a llegar a donde estoy ahora. Y empecé a competir con buenos resultados, competí en Uruguay, también el año pasado clasifiqué para un sudamericano en Chile. ¿Cómo describirías al King Boxing en comparación con otros deportes de lucha, sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con la materia? Es que te puedo decir, es hermoso, es hermoso, papá, no sé, es hermoso. Es hermoso, es cuando vos le das a un chiquito en la pelota nueva, empiezas a jugarle tu primer regalo, esto es lo mismo, igual, es mágico. Para mí me encanta, a mí me encantaría enseñarlo, llegar a enseñarlo. Es un deporte hermoso, de tener mucha cabeza, muy inteligente. Y la técnica también, ¿no? Sí, mucha técnica, mucha técnica. Por eso es bueno caer en un colegio o una academia que tenga un buen profesor, para que te instruya bien y te sepa también cómo manejarte en la vida, porque eso en sí te enseña cómo manejarte en la calle, porque vos no podés salir de entrenar a los chiquitos e irte a Carta de la Piña. Eso se habla, le explicás esto para que vos te defiendas, para que vos, no sé, es una forma de vida. Y bueno, ¿cómo te sentís en relación a lo que se viene, la pelea con otro argentino, saltos, ya de manera profesional? ¿Estás entrenando duro? ¿Cómo te vas preparando para ese día? Mirá, me entreno todos los días, de lunes a viernes, los sábados hago a correr. Entreno de 7 y media a 10 de la noche con mi entrenador, con el Rayo Segovia. Me estoy entrenando fuerte, tengo que bajar 3 kilos más ahora para llegar al peso pactado y no, me siento bien, me siento bien, me siento bien, con ganas y muy motivado, muy motivado. Si me quiere ganar, se va a tener que esforzar. Se va a tener que esforzar, sí. Esto es un deporte de contacto, así que se va a tener que esforzar. Si me quiere ganar, se va a tener que esforzar de verdad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.